Mi ama sale a la 10. No, ya va, ya va, que no entiendo ya. Tampoco yo. Mi ama... Mi ama... Ajá. Sale... A las 10. A las 10. Que vayas a las 10, chavo. Vámonos que coronaste, ñegos, hoy. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Chavo, ey, ey, ey. Disculpa, esto como que es tuyo. Se te quedó en el mostrador. Gracias. Ven que está pendiente por ahí, chama. Hay demasiado bandido de sueldo por aquí. Gracias. ¿Te ayudo? No, no te preocupes. Tranquila. No, gracias, de verdad. Tranquila, va muy lejos. ¿Cuánto vamos a pedir? 100 mil dólares. ¿Pero qué tiene de especial? Sangre de momia. Le pedimos un millón y vemos. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Serás mejor la gente y actuarás siempre de frente, porque ellos algún día así lo harán. Libera, pues tu mente en mí, no bajes más la frente, no, ve siempre hacia adelante, nunca te harás. Libera, pues tu mente en mí, no bajes más la frente, porque ellos algún día así lo harán.